Capítulo 1 La apuesta Nuestra historia comienza en el año de gracia de 1872 en esta bella ciudad, Londres y más concretamente en esta casa de la calle Seville número 7 y aquí tenemos al héroe de esta aventura el impasible Willie Faw Vaya, otra vez se ha retrasado 20 segundos Es inútil llamar ahora, recuerdo que despedí al mayordomo La temperatura exacta del té Dos gotitas más de leche y ya estará perfecto Bien, me encanta la exactitud Dijo que vendría a las 11 en punto Es tarde Alguien que no es puntuano puede ser un buen mayordomo Oh, mi referencia Detente, detente Chaville número 7 Sí, es aquí, no me cabe duda Es una mansión magnífica Qué suerte la mía que pude caer en una casa como esta No vendes la pila antes de matar al oso Todavía no estás colocado Tico, tico, te he dicho que no salgas de ahí Mira, escúchame, tico Quisiera ser el mayordomo de esta casa Y lo voy a conseguir, así que esfúmate Está bien, ricodón Pero primero voy a darte unos consejos Por si no lo sabías La primera impresión es muy importante en estos casos Así que deberás aparentar mucha seguridad en ti mismo Y ser muy puntual, sí, señor Eso ya no es ético Aún faltan dos minutos Me presentaré así Distinguido señor Me siento capacitado para trabajar Pero, ¿qué dices? Espera, espera, espera Con esos modales no conseguirás trabajo Ni siquiera en una taberna Fíjate cómo se hace Distinguido y amable señor Tengo el placer de presentarme a usted Me llamo Rigodón Y solicito el honor de ocupar la plaza vacante de mayordomo Está bien, tico Y así lo haré Lo que pasa es que ahora estoy un poco nervioso Pero luego saldrá bien Escúchame, como pierdas este empleo Tú y yo vamos a perder la amistad Hace siglos que no comemos decentemente Desde que dejamos el circo Y te aseguro que tengo tanta hambre Que me comería una vaca entera Lo sé, lo sé, tico Ahora métete en el maletín Y no quiero que te vea el señor Bueno, el maletín Si Dios quiere y tengo un poco de suerte Podemos dejar esta vida tan ajetreada Bien, ya son las once en punto Aquí está Se retrasó cuatro minutos ¿Eh? Debe haber alguna confusión, señor Williford Mire, el Lord Mark en este momento las once en punto Distinguido señor Distinguido señor, me llamo Rigodón Distinguido señor, me llamo Rigodón Y tengo el honor de solicitar la plaza vacante de mayordomo La referencia, la referencia ¿Eh? Se me olvidaba Aquí tiene mi referencia, señor Sígame, por favor Muy bien, Rigodón Hasta que vamos a comer cabrito ¿Eh? Aquí dice que antes trabajaba en un circo Sí, así es, señor He sido malabarrista, darbesista, don Ámbulo Y después agente de bomberos en París He hecho de todo Señor Con el permiso del señor Voy a hacerle una pequeña demostración ¡Atención! ¡Ah, y voilà! ¡Oh! ¡C'est fini! Perfecto, pero creo que nada de eso sirve para ser un buen mayordomo Tiene usted razón, señor Me gustaría hacerle una pregunta ¿Por qué desea usted ser mayordomo? Pues, verá, señor Es que la vida del artista es muy agitada Siempre de un lado para otro Yo quiero vivir tranquilamente Entiendo Por eso dejé de trabajar en el circo Hace cuestión de un mes Entré al servicio de un caballero como mayordomo Pero resulta que era un viajero empedernido Yo otra vez de aquí y para allá Y para colmo de males para mí, señor Nunca había un horario Tuve que dejar de trabajar con él Comprendo Perdón Perdón, señor ¿Al señor le gusta viajar? A mí me gusta llevar una vida tranquila Hace muchos años que no viajo Pues es la mayor ilusión de mi vida Poder servir a un señor como usted Ay, me muero de hambre No Qué extraño Me pareció escuchar algo así como un lamento No, no, monsieur Yo no he oído nada Quizás sean los niños en la calle No lo sé Me muero de hambre Me muero, me muero Oiga Observo que también es usted ventílocuo, Rigodón Sí, señor Lo soy Pero la verdad es que no me había dado cuenta hasta ahora Se me muero de hambre, chihuahua Bien Creo que puedes quedarte a mi servicio ¿Qué? ¿De veras, monsieur? Muy bien, muchacho A partir de hoy Es decir, exactamente a partir de las 11 y 29 minutos Del miércoles 2 de octubre de 1872 Eres mi nuevo mayor bobo Sí, señor Y muchísimas gracias En tu cuarto detrás de la puerta Tienes tu horario de trabajo Espero que lo cumplas a la perfección Sí, señor Descuide usted Respecto a la comida Puedes comer lo que te apetezca Ahora, Rigodón Tengo que marcharme Ya son las 11 y 30 Señor Aún no son las 11 y 30 Todavía faltan 4 minutos Este reloj no es inglés, ¿verdad? No, señor Es suizo Pero es un reloj magnífico Lo heredé de mi abuelo No varía ni 5 minutos al año Por eso puede llegar tan puntualmente Tu reloj va 4 minutos atrasado Te recomiendo que lo ajustes con la hora del Big Ben Sí, señor Au reloj, señor Bien ¡Bravo! Lo conseguimos Lo conseguimos Rigodón Muy bien Muy bien Eres una calamidad ¿Por qué te descubre el señor? A ¿Qué te parece si vamos a la cocina a melodear, eh? No seas impaciente. Primero quiero ver nuestra habitación. ¡Es para el redón! ¡Ay, esto está más alto que el Himalaya! Bueno, para mí. ¡Esto está precioso! ¡Viva! ¡Esta madriguera parece un palacio! ¡Viva la torre de Londres! ¡Veamos! ¡Qué grande! ¡Está bonito! ¡Viva! ¡Esto no es el circo! Mi horario Esto es un cartel Oye, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es el horario de mi trabajo El señor se levanta a las 8 en punto de la mañana A las 8.23 llevarle té y pan tostado A las 9.37 prepararle el agua caliente a 30 grados A las 10.06 entregarle la camisa bien planchada Mi madre y yo con su hijo, ¿dónde nos hemos metido? Este hombre no es una persona, es un cronómetro No, Tico, es un gran caballero A ver, a las 11.30 sale de casa y llega al club de forma Sí ¡Mi sombrero! ¡Mi sombrero! Gracias, señor ¡Adiós! Robo de 55.000 libras en el banco de Inglaterra Así que cuando llegó, estaba agachado detrás del mostrador Alguien llegó Sí, señor ¿Continúe? Pues verá Ahora comprendo, uno de los clientes estaba cerca de la ventanilla Era alguien que parecía un caballero, ¿verdad? Sí, señor Exactamente Poco a poco se va aclarando la situación La verdad es que nunca sospeché que con ese aspecto de caballero pudiera ser un ladrón Por eso yo estaba tan tranquilo Pues ese caballero Resulta que es un ladrón Este caso va a ser difícil de resolver Por favor, señor comisario, jefe Rowan Si no detiene a ese ladrón El señor Sullivan no solo me despedirá, sino que me estrangulará Señor, hemos conseguido hacer un retrato hablado del sospechoso Buen trabajo Dígame, ¿es este el caballero en cuestión? No, señor No era tan delgado ni tan alto Bien Veamos ese otro dibujo ¿Qué? ¿Qué significa esto? Nada, lo hice para entretenerme ¡Ay, tonto! Me recuerda a... ¿Qué? Estúpidos Este es el ladrón No me cabe la menor duda ¿Qué? Sí, señor, es él A ver Escúchenme, voy a confiar en ustedes por última vez Fíjense bien Quiero que lo traigan inmediatamente Si no, quedarán despedidos Sí, señor ¿Sabe que puede confiar en mí por el honor de Scott Lantyart? Le juro que lo detendremos A ver Dame acá eso Siempre a sus órdenes, señor ¡Uli, vamos! Ahí voy Aquí estoy ¿Qué diablos esperas? Y no te... Buenos días, señor Fogg Buenos días, Lord Guinness Usted tan puntual como siempre, querido amigo A propósito Supongo que ya se habrá enterado De ese robo tan audaz Al Banco de Inglaterra Se llevaron 55 mil libras Sí, acabo de leerlo El director del Banco de Inglaterra Ese tacañísimo de Sullivan Estoy seguro de que se habrá puesto Más blanco que un papel Es que no va a perder nunca, señor Fogg Hola, señor Sullivan Hola a todos Lo siento mucho Ya he leído en el periódico lo del robo a su banco Ya salió en primera plana en todos los periódicos Pero en realidad, ¿cómo sucedieron los hechos? ¡Ah! ¿Qué cómo fue? Algo increíble, caballeros Uno de los empleados de Ventanilla Bajó la cabeza por un momento Para contar una cantidad de dinero En ese instante Alguien lo golpeó con un bastón ¡Ah, sí! ¿Con un bastón? Cuando el empleado recobró el conocimiento Ese sinvergüenza Ya se había llevado las 55 mil libras ¡Es imperdonable! No, no, caballeros No fue culpa del empleado No es imperdonable Los empleados saben que todos mis clientes Son personas honorables Personas honestas Habrá sido un ladrón profesional ¿Tiene usted alguna pista, señor Sullivan? No, todavía no Pero no tardaremos en atrapar a ese bribón El jefe de la policía, el señor Rowan Se encargará personalmente del asunto ¡Malditos! Todos son unos malditos Pero aún así no conseguirán desacreditar al Banco de Inglaterra Pero ya no hablemos más de este asunto He venido al club para relajarme y pasar un buen rato ¿Puedo también jugar yo, señor Fogg? Por favor Cualquier otro en su caso tendría destrozados los nervios Y es como si no hubiera pasado nada Usted primero, señor Sullivan Estoy seguro de que ese bandido Tiene que estar escondido aquí en Londres Lord Guinness, ¿de qué se ríe? De usted, señor Sullivan Estoy convencido de que ese truán No solo no está escondido Sino que tampoco está en Londres Entonces, ¿dónde diablos cree usted que está? Fuera del país Ya han pasado 24 horas desde que robó el banco Y ha tenido suficiente tiempo para irse Gracias, señor Fogg ¿Lo han oído? Con el tiempo la tierra se va haciendo cada vez más pequeña Ahora se viaja más rápidamente que hace 100 años El tren ha sustituido al coche de caballos Y el barco de vapor al de vela Eso significa que ha podido ir muy rápidamente Va, se sabe en todo Es fabuloso como ha progresado la civilización En mi juventud los viajes se eternizaban Sin embargo, en estos días se puede dar la vuelta al mundo En un corto espacio de tiempo Estoy completamente de acuerdo, Lord Guinness Si yo fuera tan joven como usted, señor Fogg Intentaría dar la vuelta al mundo en tan solo tres meses Lord Guinness ya me tiene harto con tantas fantasías Si cree que puede dar la vuelta al mundo en tres meses ¿Por qué no intenta hacerlo usted? Bueno, a ver, yo he dicho que si fuera más joven lo haría No se rían, señores No es ninguna fantasía lo que ha dicho Lord Guinness ¿Cómo ha dicho señor Fogg? Señor Sullivan, no hacen falta tres meses para dar la vuelta al mundo Le aseguro que puede darse en ochenta días ¿Qué? ¿Ochenta días? Eso es imposible, señor Fogg Yo creo que no En la edición de hoy, en la crónica matutina Aparece un artículo que demuestra que se puede hacer Está firmado por un tan Ralph ¿Cómo? Los nuevos medios de locomoción Han acercado a los pueblos Caramba, no me había fijado en ese artículo Lo ocurrido en el banco ha acaparado toda nuestra atención Ese Ralph ha descrito el itinerario matemáticamente Vean Punto de partida, Londres Londres, París París, Brindisi Brindisi a Suez Por ferrocarril y barco, siete días Desde Suez a la India Bombay, trece días Desde Bombay hasta Calcuta, tres días más por ferrocarril Después desde Calcuta a Hong Kong, otros trece días más en barco De Hong Kong a Yokoyama, seis días Yokoyama a San Francisco, veintidós días Desde San Francisco a Nueva York, siete días por ferrocarril Y por fin, la etapa más sencilla Desde Nueva York a Londres, por barco y ferrocarril, nueve días Total, ochenta días ¡Es magnífico! El resultado es ochenta días ¿Le ocurre algo? ¿Se encuentra bien, Lord Guinness? No es nada, gracias, hijo Ya déjese de chiquillada, señor Fogg Nadie con un poco de sentido común puede creer en las fantasías de ese periodista ¿Conoce usted a alguien capaz de realizar una hazaña semejante? ¿Acaso es usted capaz de realizarla, Lord Guinness? Soy demasiado viejo para intentarlo Yo lo haré, señores Les demostraré que puede hacerse Me comprometo a dar la vuelta al mundo en ochenta días Le repito que eso es imposible Señor Fogg Le demostraré que no, señor Sullivan Vamos, señor Fogg Como usted muy bien sabe Soy propietario de una compañía de ferrocarriles Y los trenes, por una causa o por otra, sufren retrasos Lo mismo puede decirse de los barcos Debe tener en cuenta el posible mal tiempo Los vientos contrarios Los naufragios Es cierto Además, si no me equivoco Tiene usted muy poca experiencia como aventurero Hace mucho que no viaja ¿Cree que en esas condiciones tiene alguna posibilidad? Señor Fogg Hace muchos años que soy socio de este distinguido club Y le aseguro que nunca había encontrado a nadie tan vanidoso como usted Señor Fogg Ha creído en ese artículo como si fuera un dogma de fe Ralph al escribirlo solo ha contabilizado los días Pero no ha pensado en los contratiempos Señor, piense que el tren puede tener accidentes Descarrilamientos Y los barcos están expuestos a los naufragios También tiene que tomar en cuenta Que los indios y los nativos Cortan los rieles Detienen los trenes Y saquean a los pasajeros Lo sé Todo está calculado Y estoy dispuesto a correr el riesgo Bien Entonces hagamos una apuesta Sí Apuesto dos mil libras ¿A qué no puede dar la vuelta al mundo en ochenta días? No Mejor cinco mil libras Mejor otra cinco mil Y yo también apuesto otra cinco mil Y yo también apuesto la misma cantidad Espero que acepte las apuestas Naturalmente Si no me equivoco, suman veinte mil libras La apuesta queda cerrada ¿Cuándo piensa partir? Esta noche ¿Esta noche? ¿Esta noche? Hay un tren que parte de la estación de Charing Cross A las ocho cuarenta y cinco Con destino a Dover y Calé Pienso abordarlo Y ahora si no les importa Fijemos las condiciones Hoy es dos de octubre Es decir, es el veintiuno de diciembre Sábado antes de las ocho cuarenta y cinco de la noche Y tengo que regresar a este club Después de realizar la vuelta al mundo En ochenta días ¿Les parece correcto, señores? Sí Y si usted no ha regresado a este club Antes de la hora acordada Habremos ganado la apuesta Sí, estoy de acuerdo Veinte mil libras La mitad de mi capital será para ustedes Y ahora, caballeros Si no les importa Hablemos de otra cosa ¿Por qué no jugamos una ronda más? Aún me queda tiempo La frialdad de Willy Fogg Ha sorprendido una vez más A sus compañeros de tertulia del Club Reforma En lugar de salir corriendo para preparar su viaje Les ha propuesto seguir jugando al billar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!